Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. En los circuitos del Hexatlón México abandonó por lesión. Las lesiones son algo recurrente en los circuitos del Hexatlón y Maki González podría abandonar el Vialeti debido a que ha desaparecido en los últimos días. Maki González ha desaparecido y podría abandonar el Vialeti. Hexatlón México Estamos en la recta final de la semana 11 en Hexatlón México y esta séptima temporada no ha dejado de sorprendernos. Desde los confrontamientos más fuertes, hasta las salidas por temas personales como por lesión han mermado a los equipos azul y rojo. Aún con eso, cabe la posibilidad que una integrante de los azules esté fuera por lesión. Maki González no aparece en los circuitos y ha comenzado la duda si es que abandonó la competencia. Pato Araujo podría abandonar el Hexatlón México por dos importantes razones video. Una de las participantes estrellas del Hexatlón México y que más audiencia jala es la poblana de 34 años Maki González quien lleva un buen tiempo sin aparecer en los circuitos del reality show. Y aunque pareciera ser a primera instancia que se debe a alguna lesión, la verdad es que es incierta pues el programa ya hubiera lanzado un comunicado y hoy en Heraldo Deportes te contamos que podría estar sucediendo. Sin noticias de Maki González. La grandiosa atleta Maki González, quien es una de las piezas clave del equipo azul parece estar fuera de los circuitos de competencia del Hexatlón y la razón pudiera estar lejos de ser por lesión. Parece ser que la última competencia en la que estuvo presente fue en la lucha por la Villa 360 y desde entonces no se sabe de ella. Lo último que se supo de la competidora es que tuvo una lesión en el pie durante el último circuito, pero después no se supo nada más. Por lo regular cuando uno de los atletas que participa en el reality show padece de alguna lesión, es llevado a las asistencias del Hexatlón o incluso a algún hospital. Ese fue el caso de Maki, pues estuvo en revisión y pese a que su lesión no fue de gravedad no se volvió saber de ella, pues la producción no se ha pronunciado respecto a esta situación. Maki González simplemente no está en los circuitos aún y cuando no se ha despedido del reality, según reportes de fuentes como Proyecto TV, su desaparición consecuencia de Pato Araujo. Otra opción que podría deberse a que Maki haya desaparecido de los circuitos es la reciente pelea que tuvo con Pato Araujo a inicios de esta semana 11. Durante el partido de Antbal Mixto, los ojos llevaban la delantera. Todo apuntaba a que los azules podían tener el empate, pero fue entonces cuando sucedió el acontecimiento. Pato fue a cubrir a Maki, pero llegó con fuerza excesiva, por lo que Maki para intentar hacerse espacio comenzó a ponerse fuerte. Aquella discusión pasó a más y el capitán de los ojos resintió su fuerza en forma de corazos y fue cuando alzó al atleta al cargarla de sus brazos. Fue entonces cuando Pato señaló al atleta de los azules y le reclamó por el estilo de su juego brusco. Esto pudo haber molestado a Maki, por lo que al tener fuerza en el show pidió que la producción saque a Pato y para ello se rehúsa a estar en los circuitos, aunque se tratan de rumores y no queda más que esperar un anuncio oficial. ¡Gracias!